hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que lo va guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes realicen de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando nuestras aventuras de jimmy en bullying así bueno lamentablemente no hay cámara porque de verdad hoy día desperté con un dolor de cuando desperté acabo de llegar del trabajo con un dolor de espalda horrible no se los recomiendo a nadie a nadie de verdad a mi apertura pero porque volvió a subir la música yo le había dejado yo me había me acuerdo que le bajé en cierto ya esto ya es listo no sé si de verdad se bajó la música yo encuentro que se sigue escuchando igual de fuerte es como es como lo peor de todo a ver es que de verdad se supone que se bajó pero como que no se me bajó nada a ver si le bajamos un poquito listo y ahí sí un poquitito o puedo practicar aquí a ver usar el juego de química petardos tenemos petardos no mi hijo aquí nadie lo dejan solo que si aquí algo está activar la alarma contra eso no me odio en hijo ya ayuda a cari yo creo que gary tiene un problema psicológico grave muy grave yo creo que este tipo tiene problemas de verdad de verdad tiene un gran problema yo, nosotros no se está Oh, por Dios Haber dejado esas pastillas Oh, Dios mío, ¿en qué nos hemos metido? Oh, por Dios, pero Gary, espérate No, ¿en qué más nos hemos metido? Yo no sé en qué nos hemos metido ¿Dónde se fue? Oh, pero ¿para dónde va? No, Dios mío Ahora ya sé lo que Ahora ya sé lo que sentí Una vez que dejé de tomar mis pastillas Bueno, bueno Como, no sé si yo alguna vez Les conté ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Y yo qué tengo que ver aquí? Maldita desgracia ¿Con cuál era? Ahí está Ay, pero ¿por qué? Agárralo, eso Ah, quería agarrarlo Ya, ok Es que ese lo hagan Agárralo, agárralo Agárralo, eso ¿Pero por qué? ¿Por qué está todo contra este, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? Oye, este güey está loco Eso ¡Hazte por la cola! Oye, no Pero Pero No sé qué estamos haciendo Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Alguien me lo puede explicar? Gary, ¿te puedes esperar un poco Y me puedes decir qué carajo estamos haciendo? No, Dios mío ¿Este tipo, qué le pasa? No podemos entrar en ahí ¿Cómo podemos entrar en el switch? No podemos entrar en ahí ¿Cómo podemos entrar en el switch? ¿Con cuál era para mirar? Espérate Hay que tener una manera Para entrar en el caja Cállate Cállate, cállate, cállate Dame un segundo ¿Cómo era? No No me acuerdo cómo era ¿Qué? ¿Qué agujero? Ah, bueno, perdón Pensé que tenía que usar el tirachino Pero no ¿Con cuál era? Ah, sí, con saltitos La verdad no sé si era con saltitos Pero bueno No, no sé si era con saltitos No, no sé si era con saltitos No sé si era con saltitos No sé si era con saltitos Ahora con... Oh, ¿con cuál era? ¿Por qué no me acuerdo de cosas básicas? Soy un asco Créanme Un poquito Ah, este... Ay, Dios mío Este... Este... ¿A dónde nos pasa? Este nos va a ser... Solo una... Get in there ¿Cómo podemos llegar a la switch? Ok Ok Qué diablos Jimmy, tú tonto You're really gonna like this, Jimmy Oh, Dios mío Puedes gatear por los agujeros En las paredes Y las vallas ¿Puedes? Gatear ¿Y cómo? ¿Cómo le gateo, hijo? Aquí hay otro switch Que usé para... ¡Wow! ¡Live flyers! Ah, con C Parece... Ah Contrante movimientos para gatear Obvio Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Qué fue eso? Ya, levántate, hijo R para abrir Ok Oh, por Dios Oh, por Dios Dios mío ¿Qué le pasa a este sujeto? Está... Está muerta... Mal de la cabeza Diría yo Ah, tenemos Si es que... Hemos perdido una clase Estamos perdiendo una clase Oh, mira No, no hay una clase No hay otra clase No hay otra clase Pero no he visto una clase No hay otra clase Ya... Fuga de... ¿Qué quiere hacer este sujeto? Oh, hay una extinción de fuego Y en plain view Ah, lo tomaste eh Coger Ahora sí, veamos Listo Ya Ok ¿Qué onda? De verdad no sé qué onda le pasa a este sujeto No sé qué estamos haciendo Me estoy preocupando Este desgraciado se nos va Oye, cálmate Menos mal que cuando deje de tomar Las pastillas para concentración El Ritalin El maravilloso Ritalin No, Dios mío, ya sé Que nos hizo hacer este desgraciado Ay, qué bonito Creo que nuestro amigo Tiene esquizofrenia Estoy segura que sí Ay, Dios mío Ay, carajo Ay, qué vergas No, con esto no puede ser posible Ay, carajitos Yo sabía que eso iba a pasar Ay, te había esquivado eso Sí, porque este hombre Eso es lo malo Eso es lo malo Yo soy tan enano Tan enano Tan enano Pero tan enano Y yo creo que lo mejor es esto Un, dos Pam, pam Porque agarrarlo es una estupidez Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Lo mejor que puedo hacer es esto Cuerpes rápidos Me va a dar un calambre Una tendiniti La tendiniti La tendiniti De trabajar Con animales En estos momentos Listo Era lo mejor que podía ser Creía que éramos amigos Éramos amigos Desgraciado Ay, aquí tenemos una amistad Una bella amistad Si no son tan idiotas Si no son tan idiotas Bueno A eso nos manda Ok Capítulo 2 Ok Ya estamos en el capítulo 2 Yay Eso es verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hey, listen We like to box The noble art And all that Why don't you come down by our gym In old Bullworth Vale We should definitely hang out Yeah, I've heard a lot of things about it Genial Yeah, whatever Okay Cuando te da exactamente igual Así mismo Jimmy Que nos de exactamente igual No, no, no Corre 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 Yo corro Caballero Yo corro Voy a poner esto Voy a poner esto Sí Exacto Eso Ya sabes que Por Dios Pero por qué No Déjenme en paz Y me persiguen Que con la perden todo Perdón No Perdí clases Creo que perdí clases No, tengo una clase Tengo clases Clases de que No Era en el segundo piso Es en el segundo piso Qué paz Qué flojera Ya estaba ahí Solo Qué pasa Que me persiguen Déjenme en paz Quiero ir a clases Clases de que Clases de que Biología Me encanta la clase De biología Buenas tardes Clases ¿Estamos todos listos Para cortar algo Abierto hoy? Que vamos a abrir Ahora señor Practica una dis Selección Lo más precisa Posible Antes de que Ya Controles de movimiento El mouse O el puntero Al O seleccionar Con el clic Clis izquierdo Identificar Mantener Pulsar Usar Realentizar Realentizar Puntero Espacio salir Y Ok Continuamos No Usalo No ¿Por qué una ratita? Yo tuve pacientes Ratita Y son tan lindos Y se limpian Nosotros somos Los cochinos Las ratitas Se bañan Upsi ¿Qué? Usa el escalpelo Para hacer una incisión Ah, Dios mío No sabían Dónde ya Usa el escalpelo Para hacer una incisión Ok Usa los Forcets Para estirar La piel Esto es muy Gráfico De verdad Usa la lupa Para identificar El corazón 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 Usa el escalpelo Para cortar Para cortar El corazón Listo Usa los forces Para extraer El corazón Uy Upsi Ahora sí Usa la lupa Para identificar El hígado Hígado Es esto Usa el escalpelo Vamos a cortar El hígado El hígado Esto es brutalmente Gráfico La verdad O sea Que quieren que les diga Ahora los intestinos Intestino grueso Intestino delgado Creo que todo eso Aprendimos en la básica Todo eso Lo aprendimos En la básica Diría yo Yo lo máximo Que llegué a ser Ah Testículos Testículos Junto con el Escruto Si Ya voy En eso estoy En eso estoy Y en eso estoy Y tiene que sonar Me da risa La sacamos Ahora Ups ¡Listo! ¡Y aprobamos! ¡Biología! Biología 2 Aprobado Ya Ahora sí Ahora sí Continuemos Con esta aventura Máscara de gas Desbloqueada Maravilloso No sé dónde conseguirlo Pero bueno Ya 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 ¿Qué quieres? Escolta a alguien De vuelta a la biblioteca ¿Dónde está la persona esa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alguien Ya Ya pues Vamos Vamos Bestia Ya Nos vamos Besos Escolta a alguien A la biblioteca Vamos a la biblioteca No tan lento como antes Parece que ha hecho un poco de ejercicio con nosotros No Pero por qué A ver Ya ¿Quién más se va a meter conmigo? ¿Dónde está? ¿Quién más se va a meter conmigo? ¿Quién más se va a meter conmigo? ¿Quién más se va a meter conmigo? No tan lento No están siguiendo violencia Vamos Corre Alguien sígueme Corre Estúpido ¿Estás pegando o qué? Se bloqueó Se bloqueó Se bloqueó Oye Pero por qué le pegan A mi amigo A ver Patadas, patadas, patadas Tenemos uno menos Listo Vamos ¿Estás siguiéndome o no, maldita sea? Va rápido, así que corramos Hola De nada Ahora ¿Qué clases tengo? A ver Es que me gusta hacer clases, son divertidas Sí, voy para clases Allá voy Cuidado Para no caernos y pegarnos en la cabeza Así que, a ver ¿Qué clases tenemos? ¿Entramos? ¡No! ¡Corre! ¡Alto! Tengo clases ¡Allá voy! ¡Allá voy! Ya voy para las clases Que no sabe qué es ¿Qué es? Economía doméstica Ah, bueno, música No sé por qué dice Economía doméstica O algo así Música Realizar acción Con alt Y alt Con alt Y el alt Del otro lado Básicamente Tenemos unas maracas Tocan horrible Tocan horrible Tocan horrible Tocan horrible Tocan horrible Señorita Que bonito Ya Ya tenemos aprobado Música, biología, excepto Lenguaje Ya, a ver, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quieres que me pongas Ponlo, vamos a poner Ok Ponlo, ponlo Deja el remonte en donde ¿Dónde está eso? ¡Oh! ¿Qué fue eso blanco? Que me acabo de... Ay, a ver, acá abajo Con permiso, amigos Con permiso Uy, ¿qué es? Llego con esas luces black Creo que son esas Forza, cerradura Vamos a... Listo Listo Listo, recompensa Completada Tengo que tener cuidado Oh, ¿qué es eso? No, espérate Talón de anuncio Los avisos importantes se ponen aquí Consulta el menú para ver los mensajes Ya, no, el despacho del director Se encuentra en la segunda Chao No, ya, chao Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque hay una H Voy, voy, voy Quiero ver eso ¿Qué es eso? ¿Qué es? Se ve raro Oh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero, quiero, quiero Yo lo quiero, lo quiero ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es Hola, Russell Ah, ¿le puedo dar dinero? ¿Qué es eso? Oye, tengo galeta de dinero No me había dado cuenta antes Nunca me había dado cuenta antes ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ayuda Una ayudita dos Ah, ya, a ver ¿Qué es? Ah, tenía un transistor No me había dado cuenta Ay, me da a enseñar un movimiento Maravilloso Sí, por supuesto Ah, manté pulsado Tombo barrido Ah Ah, entiendo Ya, manté pulsado Ah, qué bacán No te olvides de traerme un transistor Cuando vuelvas Claro No me había dado cuenta Que tenía uno ¿Alguien me puede explicar En qué momento? No sé en qué momento Pero tenía un transistor Y lo utilicé de manera sabia Me gustó, me gustó Ok Tenemos muchas misiones Por varios lados No sé para dónde ir Primero Ay, perdón Discúlpeme No quería Pasarla a llevar A ver Ahí que hay uno Acá adentro A ver qué Ya que nos acabo de dar cuenta Que Ay, no No, espérate, amiga Tranquila Cálmate Voy a guardar Vamos a guardar Oh, sí Por si acaso Bueno, nunca sabe Alpera continuar Oye, yo he visto muchas gomitas No me había dado cuenta Que eran colectivos Qué bruta Mmm, eso está como abajo, creo Capo piso Capo piso No, no puedo ahora, amiga No puedo, amiga No puedo ahora Si querés acá adentro ¿En dónde? A ver, necesito ver el mapa No sé dónde Oh Puedo salir Hay misiones por varios lugares Hasta afuera Mmm Me gusta esto Me gusta, me gusta Hay uno acá Miren Verdad que puedo salir del mundo Se me olvida Que puedo Que ahora es solo la escuela Se me olvida A ver ¿Y si salgo? Oh, ya es hora de mimir Ya, vamos a mimir Y a ver qué podemos hacer afuera Se me olvida Se me olvida Que puedo salir De aquí Y marcharme Poli Eh, ah, tengo la vida bien Podría comprarme cosas Como que tengo mucho dinero Y podría gastarla en tantas cosas No, 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 no No me lo he pensado No, no, no No me lo he pensado Vamos a ir Ah, ratita Hay una ratita Oh, perdido Tutos Un poquitito Tenemos un petardo No puedes llevar nada más Ah, chuta Ya me rellene el inventario Ya, a ver ¿Qué misiones tenemos cerca? Necesito un zoom ¿Qué misiones tenemos cerca? Ok Oh, qué oscuro ¿Lo puedo ayudar de alguna manera? No, creo que mejor Que se arregle el zoom ¿Qué misiones tenemos cerca? Uy, ya tenemos que ir a clases A ver, ¿qué hay en la biblioteca? En la librería Hojas de perso Hojas de personaje Hojas de personajes Ya, ok Ah, saludos Ok Angustiada Ay, Dios mío Ya, ya, ya Déjalo ahí, amigo Déjalo ahí ¿Cuánto? 10 croques ¿Qué? Ah, quiero decir 10 dólares Espera aquí ¿Qué? Y tú puedes tener tu pick de mis venches Hooray What the fuck Recupera las hojas de personaje de Melvin Ven aquí, amigo ¿Dónde se fueron? Ah, ya ¿Dónde se fue? ¿El desgraciado? Ah, por acá Perdóname Perdóname Perdón No me lo creo Dame la hoja Gracias No me lo creo Le di justo Un profesor Oh, estoy Estoy muriendo De risa De cómo no quieren No tienen ni idea Ya, ok Dame un segundo Quiero que esto Baje un poco Y ahora sí ¿Quién sigue? ¿Dónde está el resto? Ya, tenemos Uno de cuatro ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el sujeto que veníamos? Oh, tengo Me bajó un poco el hambre Oh, que fue divertido Ay, Dios mío Es que Ay, es que tengo que ir a las clases Ya sabes ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde es la clase? No me digas Que es afuera Ya, ya STP, 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 STP Adiós Que no sé dónde está Ah, la cosa está afuera Oh, Dios mío Ya sé que en un puto se van a cansar Así que sigo corriendo Ya sé dónde es la clase Ya lo sé Que divertido No puedo creer que justo le di Salta, poico ¡Qué bruta! Ni siquiera está dándole al del salto Sí, ya sé que esto podrá Sí, ya lo sé Que cree que es mejor así ¿Taller? Oh, qué es esto Oh, qué tenemos que hacer A ver Cuando aparezca el ícono de acción realiza la que corresponde Oh, Dios mío No era así Bueno, intentarlo ya Pero sí Oh, no entiendo Última oportunidad Oh, por Dios Quizá la estoy haciendo girar mal Pero es que no me deja hacerlo Diablos Me lleva Oh, bueno Bueno, ya, chicos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esto esas aventuras porque ya Yo creo que hasta aquí vamos a dejar estas aventuras porque si no ¡Ay! Me saqué el año Me saqué la ñoña Bueno, yo creo que chicos hasta aquí vamos a dejar estas aventuritas porque ya creo que ya han sido de locos Voy a ir a guardar ¡Ay, no! Dios mío ¡No! Dios mío Déjame Estoy patinando al frente de él no lo puedo creer No se supone que no puedo usar patinetas me supone ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ups! Ya, que lo estoy empujando a todos Perdón Ya, vámonos de aquí Adiós Yo creo que hasta aquí vamos a dejar estas aventuras porque ya bueno hecho de todo ya no enteramos que el supuesto amigo nuestro no es nuestro amigo si eres que un maldito idiota esquizofrénico yo creo yo creo que yo digo que tiene esquizofrénia así que vamos a guardar así que chicos hasta aquí vamos a dejar nuestras aventuras con Jimmy aquí en bullying espero que se olvide al ahí que no se le olvide darle manito arriba compartir con todos sus amigos obviamente suscribirse acá no si son nuevos y obvios si les está gustando el contenido y que no se le olvide activar la campanita de notificaciones para que el tío youtube le avise cuando haya subido un nuevo vídeo de todas maneras trato de subir un vídeo diario a excepción de los fines de semana y mañana chicos continuaremos con las aventuras de Gregori en Five Nights at Freddy's Save We Drift Así que chicos ya les mando un abrazo un besito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós